hola queridísimos videojuego aficionados y bienvenidísimos a mi canal let's play indie games channel hoy con otro vídeo con otro tutorial del fs 2020 del microsoft flight simulator 2020 y hoy pues precisamente yo me pensé mira vamos a hacer un vuelo entero vale vamos a hacer un vuelo enterito de bilbao alicante y voy a explicar un poco lo básico voy a intentar hacer un vídeo que voy a grabar una hora pues voy a intentar comprimirlo a lo menos posible muy bien queridísimos videojuego aficionados aquí he cogido ya mi plan de vuelo que también lo he salvado tenéis la habilidad de salvar los planes planes de vuelo para si los queréis volver a usar otro día aquí ya está el plan de vuelo a una altitud de 30.000 pies vamos a ir eso ya está hecho si queréis saber cómo hacer eso tengo un tutorial en mi canal de cómo hacer un plan de vuelo a e far lo dicho hoy voy a hacer un vuelo entero pero no voy a explicar todo porque si no este vídeo sería muy largo voy a explicar todo lo básico y a lo mejor luego habrá pues sub vídeos en mi canal que hablan un poco más detalladamente de los puntos individuales como por ejemplo el autopiloto del a320 cómo hablar con el atc y tal vez cómo hacer una aproximación a él es para aterrizar pues vamos allá señores y señoras voy a darle a fly y nos veremos en el aeropuerto de bilbao en el avión bienvenidos a bilbao señores y señoras aquí estamos en el a320 con el código hoy ibe 26 iberia 26 señores vamos a darle a ready to fly vamos a echarle un vistazo rápidamente a ver si no podemos mirar qué hay de actividad en el aeropuerto nos parece que tenemos un jugador al lado mío pero no se le ve el modelo del avión raramente que raro bueno pues no importa vuelvo al cockpit y enseguida enciendo la pila voy a ir al control 7 perdón control 8 voy a uno de los asistentes aquí la checklist voy a coger esto voy a coger y esto vamos a encender las pilas una vez hecho eso voy a coger inmediatamente la radio y conectarme con ground services tuning ground perdón y vamos a pedir el jetway vamos a pedir el catering y vamos a pedir las maletas mientras tanto voy a volver a clearance y voy a solicitar autorización para ifr y que esté claro que he quitado las voces porque me molestaban un poco siempre están hablando y cuando estoy haciendo un vídeo quiero tener absolutamente silencio aquí nos están dando la clearance estamos clear to alicante as filed cogemos la pista 3 0 hoy no la 1 2 como siempre y subimos a y subimos a la parte del avión y subimos a la parte del avión y subimos a la parte del avión en el autopiloto y nada vamos a ir encendiendo el avión esto que no tarda mucho externo power tenemos ahí available en el avión lo ponemos engine generators están encendidos cuando pone fault le pone fault o sea que ahora mismo están encendidos no están encendidos en ese sentido pero están encendidos es que si le doy lo apago ahora pone off ahora sí que está apagado ahora está encendido pero no está funcionando porque los motores no están puestos engine bleeds están encendidos si no pone nada ves eso hay que a veces fijarse no vaya a ser que apague y salgo apu master switch y el apu start que es el de abajo le vamos a dar y esto tarda un poquito hasta que podamos darle al siguiente botón que es ese de ahí le voy a dar apu bleed vamos a desconectar el external power una vez que esté encendido el apu pero eso todavía no está o sea que esperamos fuel pumps vamos a poner solo los las bombas de la izquierda las del medio las vamos a dejar apagadas y las de la derecha las encendemos también porque pues porque no tenemos lo tenemos muy poca gasolina en el tanque que es absolutamente suficiente para llegar a alicante y finalmente le damos al último punto de la primera parte de la check list el beacon es una de las luces que lo encendemos y seguimos a la página de starting engines y en este caso pues quieren que los trust levers estén a idol eso donde lo podemos ver lo podemos ver ahí mismo aquí hay un circulito medio circulito que está abierto que enseña más o menos a dónde estamos puesto si os fijáis pues tenemos cero que es algo tenemos aquí reversa toda esta parte es para ponerlo en reversa a throttle que es auto throttle vale o sea que si luego queremos ir en autopiloto esto lo tenemos que poner más o menos por aquí klein que es para subir para subir para arriba esto no sé lo que es y luego tenemos que teo gea toga eso es para despegar eso es full power eso es a tope eso es para despegar solo y luego hay que bajarlo aquí al klein una vez que estemos ya fuera del suelo vale pues están en idol están desde luego que lo están seguimos aquí vamos al engine selector mode selector y le damos a ign start y cuando está hecho eso le damos al engine 2 y engine 1 y eso sí se puede hacer a la vez no importa en absoluto una vez entendido los motores podemos seguir con la última parte de la checklist que es apagar el y apagar el master switch y poner el engine mode selector en normal y con eso hemos encendido el avión correctamente y estamos listos para alargarnos voy a darle a la tecla b para poner el altímetro automáticamente porque soy vago y no lo quiero poner manualmente pero ahí podéis ver que se ha cambiado de dos nueve nueve dos a dos nueve nueve cinco y con eso he dicho señores y señoras vamos a pedir pushback una vez que se desconecte el camioncito podemos ir pidiendo solicitud para ir a la pista voy a bajar los flaps a cinco o diez mejor dicho muy bien aquí llegando al extremo de la pista 1 2 perdón 3 0 y aquí voy a quedarme quieto un segundo y voy a pedir permiso para despegar básicamente y nos quedamos quietos el aeropuerto ya sabe que estamos aquí vamos a darle a la cosa para la torre vamos a conectarnos con la torre y vamos a pedir request takeoff clearance clear for takeoff estamos aclarados para despegar voy a poner ahora que mi copiloto se ocupe a partir de ahora de las radios yo ya no me quiero ocupar más y tú Gracias. Perfecto, hemos despegado con éxito, diría yo. Voy a encender el Flight Director y voy a encender el autopiloto que está por aquí. Y espero que el avión se porte bien y haga lo que tenga que hacer. Hemos llegado a nuestra altitud asignada de 13.000 pies y ahora nos están pidiendo que sigamos subiendo a 20.000. Os pasará que el ATC, la torre de control, os dirá varias veces que sigáis subiendo, ¿no? Pues en mi caso me acaban de decir que ya suba a mi altitud de cruzaje de 30.000 pies. Entonces eso, señores y señoras, aquí lo ajustáis, ¿vale? Y si os fijáis, no solo tenéis las opciones de usar el botón como rueda, sino que también tiene una opción para ir para arriba y una para abajo. Y si os fijáis, la que dice para abajo es Engage Selected Altitude Mode. Entonces, si estoy a 20.000 pies y pongo aquí 30 y le doy hacia abajo con la flecha, el avión subirá. Se pondrá a subir hasta que llegue a la altitud asignada. Pues sí, queridísimos videojuego aficionados, aquí estamos en nuestra altitud de cruzaje de 30.000 pies. Entonces, obviamente, aquí hasta llegar hasta donde vamos, pues no va a haber mucho que hacer. O sea que os recomiendo que os cojáis unos cacahuetes, unas patatas fritas, una cervecita o algo delicioso para snackear. Mientras que estéis volando también os podéis meter en YouTube y ver uno de mis maravillosos videos en mi canal mientras que estáis volando. Esa es una maravillosa actividad que podéis hacer mientras que estáis haciendo esto. Pues sí, señores y señoras, nuestra situación meteorológica ha cambiado drásticamente y también nos han pedido ya que podamos bajar a los 20.000 pies. Ya estamos empezando a bajar. Es básicamente hacerle caso a lo que dice la torre. Queridísimos videojuego aficionados, si nos fijamos estamos a punto de llegar. Bueno, todavía queda un poquito, quedan 40 millas, pero nos queda un punto, nos pone un punto que se llama decel, que es decelerar, señores y señoras. A partir de ese momento pues sería inteligente decelerar. Y precisamente lo que yo sospechaba, pues normalmente de Vilna aquí hay una curva que va así y si entramos luego a Alicante. Pero en este caso falta la aproximación. O sea que una vez que me diga la torre qué aproximación tomar, le voy a corregir eso. Estaré seguro de enseñar eso en video. Aquí me acaban de pedir, señores y señoras, que Iberia 262 descend and maintain 13.000. Y luego me dijeron que baje ya a 4.200. O sea que ya estamos básicamente llegando. Ya estamos llegando, ya queda poquito y ya nos dirán dentro de poco, nos dirán qué aproximación coger y les corrigiré yo porque yo quiero la ILS. Seguimos totalmente a oscuras en lo que es la meteorología. Todavía estamos dentro de las nubes y encima está helándose el avión. Si tenéis problemas con hielo, simplemente encender Wing Engine Engine 2 y Probes Heat Windows. Y así el hielo se debería ir quitando lentamente. Estamos volando a una velocidad de 280 y acabo de programar aquí al autopiloto que me baje a 245. ¿Por qué? Porque vamos a trespasar los 10.000 pies y debajo de 10.000 pies no está permitido volar más de 250 nudos. Entonces le he puesto 245 y le he dado al puntito para abajo. También este tiene dos opciones, una para arriba y una para abajo, además de la rueda. Pero entonces le damos para abajo y aquí podemos ver que el pequeño triangulito que simboliza a qué velocidad está puesto ha bajado aquí. Y el avión, si está puesto más o menos en autotrottle, en este caso que es lo que está, ¿vale? Ahí tiene que estar más o menos para que podáis manipular el avión y su velocidad con el botón este. Esto tiene que estar en autotrottle, más o menos. Y nada, ya estamos bajando. Estamos bajando a 1.700 pies, cosa que yo creo que va a ser poco. O sea, que vamos a lo mejor a aumentar la velocidad en la cual estamos bajando. Vamos a darle así. Y se ha cambiado el numerito a 2.000 menos 2.000. Eso es perfecto. Estamos bajando un poco más rápido y ya estamos llegando al punto que dice diesel. Entonces ahí más o menos va a ser donde vamos a pasar los 10.000 pies. Entonces por eso he bajado la velocidad a menos de 250. O sea, todo va exactamente muy bien. Ahora solo es esperar que traspasemos las nubes. Ya nos están diciendo que nos conectemos con Valencia Approach. Y ahora pues es el momento importante que yo voy a tener que corregirles. Control 8 me lleva a la vista de las luces o al panel de encima de la cabeza. Voy a poner este pataxi. Landing lights on. Runway turn off lights on. Y el stove lo pongo en auto. Así. No sé por qué, pero así lo voy a dejar. Control espacio me vuelve a la vista central. Y ya queda poquito. Señores y señoras, ha aparecido el rumbo de la pista de ILS. Aquí ha aparecido y estamos yendo directamente hacia ello. Ya que todo muy bien por ahora. Ahí mismo me viene el texto y le voy a decir que yo quiero otro Approach. Una vez que se calle. Ahí le estoy diciendo Iberia 262. Queremos el ILS Z Runway 1.0 Approach. Vectors to Final. Es un poco arriesgadito, pero mira. Estamos un poco lejos todavía. Pero me da igual. El autopiloto, el ATC me está haciendo tonterías. Le voy a dar al botón Approach Mode. Señores y señores, el botón Approach Mode se va a ir ahora alinando. Con lo que es la banderita del ILS. A lo mejor estamos un poco lejitos, pero mira. ¿Qué más da? Simplemente para que sepáis más o menos los procedimientos de cómo se hace todo esto. Voy a decelerar a 200 nudos. Y os lo voy a enseñar exactamente. Bueno, como ya está puesto en ese modo, el avión ya hace lo que quiere. No tengo que darle ningún botón. Creo. Voy a darle de todos modos para que lo sepa exactamente. También a lo mejor tendríamos que bajar los frenos. Speedbrake. Ahora me dicen que mantenga la altitud. Vale, genial. Ya están contentos con mi altitud. No tengo que subir a los 7.000 que me estaban pidiendo. Contact Alicante Tower. Ya estamos pidiendo solicitud al Tower. Y el avión ya está empezando a bajar. O sea que ya estamos empezando a hacer el ILS Approach. Ahí está la pista. Voy a bajar al tren de aterrizaje. Vamos a bajar una de flaps que lo pondrá a 10 grados. Y de repente se ilumina el cockpit porque salen las luces de las ruedas. Voy a bajar la velocidad a 175. Y sí, señores y señoras. En el último momento voy a apagar el autopiloto y vamos a esperar que funcione todo bien. Señores y señores, aquí está. 500. Vamos a bajar uno más de flaps. Vamos a bajar un poco más la velocidad. Voy a apagar el autopiloto ya. ¡Ostras! ¡Madre mía! La sensibilidad a esto está un poco baja. 10. ¡Pum! Ya está. Y ahora ha de acelerar. A ver si me mete la reversa. A ver si me frena el avión. Creo que sí. Creo que en el último momento me frenará. ¡Vamos! Turn next taxiway. Voy a salir la primera que vea y es esta misma. Y aquí ya voy a frenar. Y le pedimos un sitio de parking y ya está. Y ya podemos acelerar un poquito y nos podemos ir de aquí también. Voy a subir los flaps completamente. Y no sé por qué nos dan un aparcamiento en el General Aviation. Cosa que no debería ser. Nos deberían dar un aparcamiento en un gate o una rampa o algo. Pero bueno, así es la cosa. Y no nos vamos a quejar. Muy bien, queridísimos videojuegos aficionados. Eso ha sido básicamente todo. Hemos conseguido hacer un vuelo desde Belbao a Alicante con ningún problema en absoluto en la cabina. Yo creo, señores y señoras, que este es un absolutamente maravilloso lugar, momento en poder hacer el corte en el vídeo. Y con estas palabras solo queda pediros las gracias por haber visto este vídeo, darle al like en el caso de que os haya gustado, suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho todavía y darle a la campanita para no perderos ningún vídeo. Y dejar algún comentario en la sección comentarios si tenéis algo que decir, señores y señoras. Y como siempre, queridísimos videojuegos aficionados, hasta la próxima. Hasta la próxima.